Viene una runa demoníaca Runa demoníaca apareciera Espectro enemigo apareciera Invisibilidad soltada Invisibilidad Invisibilidad soltada Demonio enemigo muerto Varón aliado ha aparecido Ha terminado la posesión demoníaca Rapidez acercándose Rapidez aparecida Rapidez Rapidez soltada minutos 演 Llega una runa demoníaca. BFG acercándose, una demoníaca aparecida, varón aliado aparecido, BFG aparecida, BFG soltada, hay que ponerla a correr. BFG, acercándose, BFG, acercándose, BFG. BFG, acercándose, BFG, acercándose, BFG. BFG, acercándose, BFG, acercándose, BFG, acercándose, BFG. BFG, acercándose, BFG. BFG, acercándose, BFG. BFG.